La Secretaría de Cultura anunció mediante un boletín informativo la cancelación de eventos que concentren a la población, como estudiantes, artistas y público en general, en respuesta a las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio de COVID-19, por lo que los centros de formación como el Centro de Cultura Infantil y Juvenil La Chácara, el Claustro, La Arrocera, la Casa de la Música José Narváez Márquez y el Centro de Desarrollo Comunitario IMI2 permanecerán cerrados hasta que pase la alerta sanitaria o las autoridades lo permitan. En el caso de espacios que ofrecen servicios de consulta y visita como la Biblioteca Campeche, la Biblioteca Francisco Sos Escalante y el Museo del Centro Cultural El Palacio se mantienen abiertos al público, solo que limitando el número de personas, obligando el uso de gel antibacterial y las recomendaciones que exige la federación como medida de prevención. También se verán afectados los espectáculos de las fuentes marinas, poesía del mar y el videomapping Celebremos Campeche, estos últimos para evitar la concentración de público. De esta manera, la Secretaría de Cultura da cumplimiento a las instrucciones federales para reducir los riesgos y probabilidad de contagio de COVID-19 e informa a la población para que contribuya en este ejercicio de prevención. Con imágenes de Omar Barrera e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.